Con la llegada de la temporada otoño-invierno, Teleangol te recomienda realizar algunas tareas que te permitirán mantener tu hogar en óptimas condiciones. Aprenda a aislar térmicamente tu vivienda. Los muros de nuestro hogar no están todo lo bien aislado que deberían y esto genera pérdidas de calor que nosotros compensamos con el consumo eléctrico, gas o leña. Mantén la chimenea limpia y segura. Si tienes chimenea en casa, debes cuidar su mantenimiento en estos meses de frío. Es necesario que realicemos las revisiones y mantenciones correspondientes de forma periódica. Mantener y cuidar el sistema de calefacción. Antes de la llegada del frío, es necesario que revises los sistemas de calefacción que tengas instalados en tu hogar. Vigilar las ventanas. Evita las filtraciones de aire a través de las ventanas. Esto te permitirá conservar el calor interior al mismo tiempo que no necesitarás aumentar el consumo innecesario de leña, gas o electricidad. Aislar las puertas del frío. Instala burletes en las puertas para evitar el paso del aire y mantener así la temperatura ideal para nuestro hogar. Esperamos que con estos simples consejos puedas preparar tu hogar de mejor manera para la llegada de las bajas temperaturas. No olvides además realizar las limpiezas correspondientes de canaletas para así evitar filtraciones hacia el interior de tu hogar.